Bueno, 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 hacía mucho que no hacía comparativas directas de dos titanes, aquí tenemos el Xperia 1.5 y el iPhone 14 Pro Max, pero si queréis una comparativa directa de fotografía y también vídeo, tenéis que dar al me gusta, mucho amor a este vídeo. Bueno, venga, que yo estas cosas no las pido nunca. Vamos a hacer que me ha sorprendido que Sony Xperia 1.5 tuviera modo cine o modo bokeh, profundidad de campo, difuminar en el fondo, como lo queráis llamar, en su Xperia 1.5. Os voy a enseñar cómo funciona y una comparativa directa contra el modo cine del iPhone 14 Pro Max. Eso sí, tenéis piedad, porque no he usado el modo cine como tal, simplemente estoy utilizando para que veáis la profundidad de campo y cómo se comporta con diferentes exposiciones. Que quede claro. ¡Vamos a ello! Contraste, contraste, contraste. Venga, ya en serio. Por un lado, modo cine, por un lado, modo bokeh, que sí, que el Xperia 1.5 lo tenía. Y no, no lo ponen en absolutamente ningún sitio. Te metes en su página web, empiezas a buscar características, como estáis viendo en pantalla, y busques lo que busques, no aparece nada relacionado con el modo bokeh, ni el modo, llamarlo como quieras, profundidad de campo, ni lo que quieras. Entonces, aquí estáis viendo los dos terminales, las diferencias de profundidad de campo. De hecho, me voy a acercar a la pared para que veáis cómo está difuminado en cada uno, y según me voy acercando, quitando la profundidad de campo, cómo lo mantiene. Si os dais cuenta, prácticamente lo que hace Sony a lo que hace Apple es bastante similar, no deja de ser una capa digital. Y si jugamos con diferentes luces, Sony tiende a quemar. iPhone lo controla algo mejor, pero es que los colores de Sony son muchos colores. ¿Y qué tal la estabilización? Pues también lo veis. Sony trabaja con la estabilización alta, la máxima que da, ¿vale? Y el iPhone por la que tiene, aparte de la buena acción, dan unos resultados fantásticos. ¿Y qué tal las contraluces? Pues lo de siempre, lo que pasa con Sony. Sony me deja oscuro, deja esto quemado. iPhone sí que me levanta la luz y sí que compensa con el HDR inteligente activo. ¿Se puede hacer algo con Sony? Pues no, es un problema, por supuesto. Para mí, bastante. Aquí podéis ver que en interiores, con un punto de luz, foco de luz natural, que viene desde una ventana que está bajada, nos da las opciones muy nítidas por parte de Sony, bien por el iPhone, diferente balance de blancos, diferentes colores en pantalla, pero dejan detalles muy, muy interesantes. Por supuesto que dependiendo de la luz que tengamos, el iPhone sigue manteniendo su HDR inteligente activo muy bien, pero Sony hace lo que le da la real gana, o sea, lo que viene haciendo siempre de todas sus cámaras. Aquí no hay HDR, fijaros como lo quiero, vamos a ayudar un poco, pero se sigue quemando. Y iPhone, sobresaliente. La prueba puñetada de Dump Hunter de ir quitando la opción de luz, aunque estamos con los sensores principales. También os digo que cuando se queda sin luz, el modo cine o el modo bokeh nos avisa y obviamente los resultados son dispares, porque viven de la luz, pero fijaros toda la luz que está levantando Sony. Da igual que utilicemos luz artificial, que no, aunque si vemos con foco y no tenga que levantar tanto la luz de mi cara, Sony sigue quemando. De hecho, no toca absolutamente nada, pero nada, ese punto de luz. Aquí, la estabilización en diferentes puntos de luz, como van cambiando, según vamos avanzando y van dejando estos pequeños detalles. Vamos a ver las pruebas en el estudio y cómo quedarían. En las pruebas de estudio quiero aclarar que ambos están grabando en Full HD 30, Apple puede ir hasta 4K 30, Sony no. No está quemando la luz de foco, el iPhone lo suele mantener bastante bien. Fijaos la profundidad del campo, cómo va haciéndola por capas, va separando de la manera que más precisa puede. En este aspecto los dos trabajan bastante parecidos, no me podía decantar por ninguno. ¿Qué tal con objetos? Pues opinión de vosotros mismos. Lo hace el iPhone más realista. Tiene que decidir qué capas usar, pero lo hace más realista. El problema de las contraluces queda patente, fijaros cómo iPhone levanta, Sony lo deja totalmente dando la prioridad a la exposición del exterior. ¿Y qué pasa si les llevamos a ambos a la máxima profundidad de campo? Apple marca un f2.0, Sony marca simplemente una línea que indica el máximo o el mínimo. Pues estos son los resultados de la máxima profundidad de campo. Están bien, pero Sony sigue quemando, Apple lo hace bastante bien. Son siempre detalles, detalles que pueden marcar la diferencia, por qué elegir si nos decantaramos a utilizar profundidad de campo en nuestros bicis y quisiéramos que mejor lo hiciera. Y yo me tiro para aquel. Pues qué puedo decir de estas bestias de la naturaleza, que no se sepa. Sony marca unos patrones de color muy buenos, el enfoque como siempre lo controla muy bien, no hay que controlar mucho también porque difumina el fondo. No lo hacen mal, pero Sony tiene un problema de serie que lleva arrastrando siempre, que arrastra con su fotografía tradicional. Y en tiempos de inteligencia artificial con HDR, pues qué menos que la utilices. No la está usando, ya habéis visto que siempre que haya fondos, los quema. Siempre que haya un contraste muy grande, si se tira para el fondo, tú te quedas oscuro. Así que nunca jamás, si vas a decantarte para un móvil para utilizarle para YouTube y quieres profundidad de campo o vas a utilizar sus modos cines, modo bokeh o lo que quieras, Sony no es tu equipo. Primero porque graba en Full HD 30, ¿vale? El iPhone ya de por sí te da 4K 30. Y segundo porque vamos a tener problemas, problemas serios con la luz. Como vayamos a bloguear por ahí, nos va a quemar mucho y va a dejar circunstancias que no nos gusta ni a ti ni a mí. Y lo sabes. Así que con esa recomendación os lo dejo dicho. Aún así, me ha gustado mucho lo que puede llegar a ser y lo que se puede llegar a controlar de él para sopesar esos temas de lo que son las exposiciones quemadas. Y ya os adelanto que un próximo vídeo va a ser el modo bokeh, el modo retrato con todas las lentes del Xperia 1.5. Y así que os hago un super spoiler. Creo que puede ser el mejor modo retrato de la historia. Pero para eso tendrás que verlo en The Hunter. Venga, hasta pronto.